Hola, choyeros. Vamos con la segunda parte de estos jugadores para la jornada número 3. Vamos a analizar otros 10 equipos. Ya sabéis, tenéis la parte 1 para verla. Espero que la hayáis visto. Si no, la veis luego después de este vídeo. Y bueno, pues nada, sí, le podéis dar a me gusta al vídeo. Os lo agradecemos. Granada, Granada Club de Fútbol, el cual, bueno, pues ahí podéis ver el mejor puntuado es Luis Javier Suárez, que bueno, que está ahí con Carlos Baca en punta. Ahora mismo, pues para mí, el recomendable es sobre todo Suárez. Baca, bueno, por el precio que tiene, tampoco creo que vaya a hacer muchas puntuaciones buenas y puntuar muy bien. Luego, en medio campo está jugando Monchu junto a Gonalons y Montoro. Luis Milla fue suplente en el último partido, con lo cual muchos tenéis la duda de qué hacer con Milla. Yo si lo tenéis fichado, tampoco baja una barbaridad. Lo mantendría si jugáis sobre todo a SofaScore, donde puntúa muy bien. Darwin Machis no ha empezado muy allá y bueno, pues creo que puede ser una gran oportunidad de cara a comprarlo más adelante, a lo mejor, por debajo de los 4 millones. Luego, Aaron Scandell ha estado muy bien en estas dos primeras jornadas. De momento titular por delante de Maximiano, el portugués portugués, con lo cual Scandell muy recomendable. Precio objetivo unos 3 millones y medio. Germán lo está haciendo muy bien junto a Domingos Duarte. Ambos dos puntuaciones de dos picas, en torno a los 3 millones y medio. Más o menos igual Domingos Duarte, el jugador portugués. Y luego Carlos Neva, titular indiscutible en ese lateral izquierdo. No ha empezado mal, con lo cual podéis fichar a un defensa titular en torno a 2 millones, 2 millones, 200, 300, lo que necesitéis fichar. Y luego, pues también la incorporación de Rochina por 790.000 ahora mismo, yo creo que alcanzará el millón, un millón 100.000 euros. ¿Qué jugadores ha sido un poquito más a destacar? Tenemos que el otro día en el centro de defensa jugó Luis Abraham, pero bueno, yo creo que va a tirar más por Gonalón, por Montoro Monchu o poder entrar con Luis Milla. Con lo cual, también aquí Gonalón, uno de los jugadores más destacados. No suele puntuar así, pero bueno, 2.150.000, rumbo a los 2.600.000, 2.700.000. Vamos, vamos con el Levante de Paco López, que el otro día, pues hizo una grandísima segunda parte frente al Real Madrid, en el empate a 3. Y bueno, pues esta jornada la tiene complicada porque va noeta, va a jugar contra la Real Sociedad. Y bueno, Robert Suárez es un jugador que a mí no me gusta nada, pero el otro día le marcó al Madrid, especulativo, puede irse al 1.300.000, 1.400.000, pero es un jugador poco fiable de cara a puntuaciones. Campaña, evidentemente, crack, el mejor puntuado seguramente en toda la temporada, incluso aunque Roger haga muchos goles, porque Roger seguramente se vaya por encima de los 10 tantos, pero bueno, Campaña el año pasado estuvo mala suerte con las lesiones y se perdió casi toda la segunda parte de la temporada, pero esta temporada para mí un precio objetivo de torno a los 8 o 9 millones y también puntúa muy bien en el sofascore. Por favor, prefiero que fichéis a Bezo antes que a Robert Suárez, salvo Robert Pierre, como le queráis llamar, porque le van cambiando el nombre cada 2 por 3. Y luego Morales, también precio objetivo unos 9 millones, un gol en la primera jornada, el otro día dos picas, puntúa muy bien. Y Melero, siempre en vuestro equipo, que pese a no marcar en estas dos primeras jornadas, yo siempre le empujaría por en torno a los 6 millones. Luego, en portería, ya sabéis, Aitor tuvo la roja directa, con lo cual para esta jornada el chollo se llama Dani Cárdenas, que va a jugar en la noeta por el portero vasco del Levante. Más jugadores, Carlos Klerk, ha apuntado muy mal en estas dos primeras jornadas y está bajando de precio, pero bueno, me parece una gran apuesta. Y luego también, uno de los que más preguntáis es sobre De Frutos, que ha empezado un poquito flojo, su precio era muy alto, pero bueno, me parece también una buena apuesta de cara a vuestros equipos. Respecto al Mallorca, donde el otro día salió un ratito, aquí bueno, tenéis que vender a Ángel, que va a ser baja varias semanas, pero están destacando sobre todo dos jugadores. Es un obrería en Oliva, que está sustituyendo a Jaume Acosta por la lesión, en ese lateral izquierdo, primer partido marcó, y el otro día dos picas, rumbo seguramente a los 2.800.000 más o menos. Ferniño el otro día marcó, y seguramente sea titular, el jugador cedido por el Villarreal, la próxima jornada frente al Español, que juega en Mallorca, y bueno, pues se puede ir en torno a los 3.500.000 de euros. Así que Niño el año pasado metió algunos goles en el Villarreal. Para mí, el jugador más destacado siempre, Dani Rodríguez, al cual le metería sin dudarlo unos 5.000.000 de euros más o menos. Manolo Reina hizo un buen partido el otro día, el primero no, estuvo más desafortunado, pero lo tenía buen partido. Titular de momento en la portería vermellona, con lo cual podéis ficharlo simplemente como parche, si no andáis bien en portería. Babá tiene un precio bastante alto, es un jugador que va a puntuar en torno a los 3.500.000, y bueno, tras sus 3 primeras picas, ahora ya su precio se va a frenar. En Bula ha sido titular estas 2 primeras jornadas, pero yo creo que puede perder esa titularidad, que el otro día fue Salva Sevilla suplente, y bueno, pues yo no le vendería. Y luego Cubo yo creo que va a seguir en el 11, y el precio que tiene yo creo que puede alcanzar los 4.500.000 de euros. Luego también, Raillo, puede que no llegue a esta jornada, con lo cual si eso va a ser Rousseau el que acabe jugando en el conjunto vermellón. Con lo cual Rousseau, 150.000, podéis a lo mejor intentar ficharlo para esta jornada. Y luego, hablando de Pablo Maceo, que lo tenemos aquí, 2 y 6, y bueno, pues su precio está en 3 millones, un precio acorde, que es un jugador que suele puntuar bastante bien. Bien, nos vamos a Osasuna, el cual pues Chimi Ávila no está siendo titular en estas 2 primeras jornadas de liga, está bajando, con lo cual muchos lo habréis vendido. Veremos a ver, y una vez que alcance la titularidad, si la acaba alcanzando, acabar fichándole. Porque es que al final hay mucha competencia entre Chimi, Kike García, Budimir en esa delantera. Luego también, pues jugadores que son muy ofensivos, como podrá pasar con Rubén García o Roberto Torres, que está siendo suplente. Y Rubén García, para mí muy recomendable, aunque falló el otro día el penalti, y ahora va a hacer que tenga una bajada de precio, y a lo mejor lo podéis fichar a buen precio. Moncayola, está un precio elevado, puntuaciones en torno a los 3 puntos y medio, y para mí el que siempre llevo destacando, el año pasado tenía mucha confianza en él. Y este año también es Lucas Torró, en Sofascol el otro día hizo una puntuación bestial, sí que en picas la han puesto menos. Es un jugador que bueno, que yo creo que alcanzará incluso los 3 millones de euros. Luego, nos vamos aquí a, ayer subidas, Aridane, que ha vuelto tras la lesión, titular indiscutible, es un jugador que lleva puntuando muy bien estas temporadas, y que se puede ir en torno a los 4 millones y medio, 5 de euros. Nadal Chovidal también, aunque haya empezado con dos partidos de una pica, para mí recomendable, Brasanas como posible parche también, que os pueda hacer una pica. Al final es un jugador de unos 3 puntos de media, no le podemos pedir mucho más, Kike Barja no va a estar. La próxima jornada. Y aquí me tengo apuntado, sobre todo, a Manu Sánchez, que ya sabéis, se ha ido de Atlético de Madrid, vuelve en ese lateral izquierdo, va a ser titular yo creo que por delante de Cote, y un jugador que se va a ir seguramente por encima de los 2.200.000 euros a lo largo de esta temporada. Nos vamos al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que mi duda es si volverá Lucas Zidane a la titularidad, tras su expulsión, nada más empezar el partido frente al Sevilla en el debut de la jornada número 1, o jugar a Dimitrescu, que el otro día tuvo una actuación espectacular y tan solo Jarzabal pudo anotar el gol de la victoria del conjunto Donostiarra. Luego, el Rayo ha perdido los dos primeros partidos, con lo cual no tenemos unas puntuaciones espectaculares, sí que está puntuando bien Merkeleand, que el otro día fue titular, veremos a ver si juega él o juega Issy Palazón, en el extremo derecho del Rayo Vallecano, así que atentos, esa bajada de Issy se debe de lo triar a la suplencia, pero bueno, el Rayo Vallecano jugará contra el Granada, un partido que ahí puede conseguir sus primeros puntos, Óscar Trejo para mí también es muy recomendable, 3.100.000, yo ahí le metería, y luego Catena lo está haciendo también muy bien, creo que va a ser un jugador titularísimo en el esquema de Idaola, y poco más de momento, poco que destacar, Santico Mesaña ha sido un partido de dos picas y uno de una pica, y Valentín también en ese medio campo del conjunto frangirrojo, ¿vale? 1.460.000, bueno, partidos de una pica, no podemos hablar mucho del Rayo. Luego, nos vamos al Gran Madrid, en el cual todavía Mbappé no sale, porque todavía no lo han fichado, pero hay muchos rumores, habrá que ver por cuánto sale si llega el francés a la Liga, puede que llegue por cuánto, 27-28 millones de euros en Bibengar, tipo precio Messi, pero seguramente sea el jugador más caro de la Liga, si aparece, así que nada, los que seáis madridistas y fans de la Tortuga, pues a lo mejor tenéis que tener ahorrados. Bueno, vamos con el gran Vinicius Junior, que lleva tres goles en tan solo dos ratitos, los dos partidos salió como suplente, tanto contra el Alaves como lo tría contra el Levante, lo tría dos goles excepcionales, el primero definió muy bien tras una larga carrera, yo digo, este ya la falla, pero la metió, no sé, habrá mejora la puntería o fue casualidad, y el segundo gol, solo él sabe si fue a centrar o fue a tirar, si fue a tirar futbolazo, si fue a centrar fue un chorro. Pero muy bien el brasileño, aunque, bueno, mejorar su definición no es difícil, pero no creo que sea lo que ha demostrado en estas jornadas, sí que es verdad que lo normal es que, aunque sale mejor en las segundas partes, porque al final es todo velocidad, y pilla mejor al equipo cansado, pues se merece ser titular el próximo día en el Villamarín frente al Betis, por delante de un Hazard que la verdad que está lamentable, el primer partido sí que dejó algún chispazo, pero el otro día su partido ante el Levante fue muy malo, como el de Gareth Bale, que pese a que marcase, si lo tenéis en picas, para mí es venta, porque es que le van a crucificar una pica y una pica con el gol. Luego Isco el otro día estuvo bien en la primera parte, pero a mí, pues bueno, no me termina de convencer y tiene gasolina para lo que tiene, para 45 minutos como mucho. Treva al verde, para mí muy recomendable, ha renovado además, titular indiscutible junto a Casemiro en ese centro del campo con la lesión de Toni Kroos y de Modric, que no van a poder estar, tampoco va a estar Looney, porque ha dado positivo en coronavirus, tampoco va a estar Mendy, y bueno, pues tengo mis dudas, porque Nacho es Duda y si Nacho no puede jugar, será Militao junto a Lava en el centro de la defensa, porque no creo que ponga Vallejo, y a la izquierda iría o Marcelo o Miguel Gutiérrez, espero que es eso que pongan a Miguel Gutiérrez. Quien creo que va a jugar de titular la próxima jornada es Dani Carvajal, precio objetivo 5 millones y medio, 6 millones, si jugáis a Sofascor le recomiendo fichar, pero ojito a las lesiones del jugador español, que ya sabemos de qué picogea. Luego, bajadas gordas la de Lucas Vázquez, el otro día estuvo lamentable contra el Levante, y falló en los dos goles, y encima, bueno, pues puede que le quite el puesto a Carvajal, y dudo que quite de ahí a lo mejor a Gareth Bale, o antes pondría a Rodrigo que a Lucas Vázquez en ese extremo derecho. Y luego dudas aquí de Courtois, ha empezado flojo, estas puntuaciones para mí no son las adecuadas, porque debería estar pica y el otro día pica o menos 2, pero bueno, no le están puntuando de todo mal, así que cuando el Levante empiece a parar, pues yo ya, si lo tenéis fichado, no lo vendería. Yo en la Liga Lez le tenía fichado y lo he vendido, porque me hizo un punto en la primera jornada y menos uno en la siguiente. Formas distintas de puntuar a Diario As, en la cual, pues, pues bueno, a veces le suben muchísimo. Aquí, como podéis ver, Isaac está bajando, primera jornada no pudo jugar, la segunda jornada una pica, pero bueno, es un jugador que yo le ficharía ahora mismo. Sí que Portu, porque no es titular indiscutible, sí que le vendería, porque ya sabéis que Barrenechea va a jugar muchas veces. Y luego jugadores como Miquel Merino, perdonad, yo lo mantendría. Vendería a Janusay, Diego Rico todavía lesionado, Silva está caro, pero yo creo que va a puntuar muy bien. Y luego sí que hay jugadores, pues, muy chollos, es William Jose, que se va a ir al Real Betis, con lo cual, muy recomendable para fichar. Luego Barrenechea, porque le va a quitar muchos minutos a Portu, o eso parece. Ollar Zapan, marcando las dos primeras jornadas. Hay en Muñoz, del que hablé la semana pasada, y bueno, hizo una gran actuación el otro día también, frente al Rayo Vallecano, titular por delante de Diego Rico y Monreal, por esas lesiones de ambos jugadores. Y bueno, pues poco más que decir de la Real. Zubimendi está bajando, dos partidos de una pica, pero bueno, es un jugador que va a estar en torno a los cuatro puntos de media, y creo que lo va a hacer muy pero que muy bien. Y Lerramendi sigue lesionado, no le pichéis, evidentemente. Y nos vamos, que ya nos quedan solo tres equipos. Tenemos el Sevilla Fútbol Club, el cual la mela parece que, vamos, es salir como Vinicius. Dos partidos de suplente y tres goles. Pichichis, Vinicius, la mela y Correa. Hay que ficharlo todavía, y bueno, pues rumbo a los ocho millones, ocho millones y medio. Que sea titular o no, pues veremos a ver si repite o no. Oscar y Grisi, ambos partidos de dos picas, bien para especular, pero a lo largo de la temporada creo que tendrá menos minutos. Diego Carlos le veo muy barato, a Acuña lo hace muy pero que muy bien, también lo ficharía. Y Kun de ojito porque el Chelsea sigue acelerando por el fichaje del jugador francés. Ahí, pues bueno, pues intentaría mantener a Rekic, pues acaso se acaba yendo Kun de, aunque el Sevilla si eso tendrá que fichar a algo. Jesús Navas, bueno, pues no me parece más fichaje por sus siete millones de euros, aunque creo que habrá muchas rotaciones en el conjunto sevillano. Y aquí sí que hablamos un poquito de Rafa Mir, que va a tener muchos minutos, pero a día de hoy el titular es en Nesiri, con lo cual 12.920.000 no los vale, no le fichéis. Y yo lo dejaría ahí, bajar y bajar y bajar y a ver cómo se sitúa. Luego, Dimitrovic, tras ser titular la primera jornada, el otro ya suplente por Bono, con lo cual lo normal es que juegue Bono y ahora empieza a ser recomendable el portero marroquí. Si tenéis a Dimitrovic, por favor venderle, aunque tengáis a los dos porteros del Sevilla, porque es mucho dinero lo que va a bajar el portero serio. Y luego, Ocampos, todavía pues es una incógnita, cuando volverá, que tiene, que no tiene, sigue bajando, yo qué sé, una auténtica desesperación, espero que no le tengáis fichado. Y si le tenéis fichado, pues quizás le tendréis que haber vendido. Y a los que no le tengáis fichado hay que tenerle el ojo para que cuando vuelva a jugar pueda estar a un precio muy apetecible de cara a ficharlo en vuestro Fantasico. Así que es un jugador que se puede ir en torno a los 11, 12 millones de euros. Respecto al Valencia, el otro día en portería vuelvo a jugar, bueno, pues Mamar Dasbili. Y en principio dicen que va a jugar otra vez por delante de Cilesen, con lo cual sigo recomendando su compra. Precio objetivo en torno a los 3 millones. Luego, jugadores así a recomendar. Carlos Soler ha marcado las dos primeras jornadas, pero claro, su precio es su precio. Eso sí, marcando ambos partidos, ambos goles de penalti. Sigue muy bien Sericef, que bueno, veremos a ver cuando se pincha su burbuja. Pero ahora puede llegar a subir a los 3 millones de euros más o menos. Correia titular, está haciéndolo bastante bien, pero bueno, es un jugador en torno a los 3 millones. Daniel Vaz también, en torno a los 3 millones y medio. Y Rasic, 2 millones y medio más o menos, le pondría el precio objetivo. Respecto al resto, pues nada, Marcos André le va a fichar el Valencia, con lo cual veremos a ver qué pasa con Maxi Gómez, que la verdad que sigue demostrando bastante poco en el conjunto de Nestalla. Y luego nos vamos a Valencia, que juega contra la Ves esta jornada en casa, con lo cual a priori es favorito. Seguimos pensando en Rulli, titular, en las dos primeras jornadas de liga, 2 millones 80 mil, precio objetivo, unos 4 millones y medio. Alberto Moreno, ojito, que ha jugado el titular de las dos primeras jornadas, pero bueno, también Dayuma, que la acaban de fichar de la segunda división de la Premier, podría ser el titular. Díaz, en principio va a ser titular junto a Gerard Moreno, un Villarreal que no ha marcado hasta ahora, pero bueno, paciencia con Gerard Moreno, que al final acabará marcando muchos goles. Entonces, se nota yo creo que mucho la falta de Dani Parejo, Tigueros también suele puntuar muy bien, Albiol lo hará muy bien, dos partidos de dos picas, también hay que decir que Villarreal no ha encajado. Muy Gómez sí que es venta, aunque el otro día fue titular, es que a veces te pone a Jeremy Pino y bueno, pues tampoco sabes mucho con el esquema. Y de momento, Mandy, titular todavía por delante de Pau Torres, que Pau Torres va a ser recomendable de fichar a la vuelta del parón. Pau Torres, que a día de hoy ya tiene un precio bastante elevado, 6.800.000, pero bueno, pues esto de que haya descansado tras la final de la Supercopa ha hecho que su precio baje. Y luego aquí tenemos a Dayuma, que está bajando de precio, pero yo creo que va a tener muchos minutos porque se han gastado 20 millones de euros en él. Luego Juan Foy, ya sabéis que le quitaron la amarilla, pudo jugar la jornada pasada, a ver si le encuentro, al jugador argentino, filtrar, defensa. Foy, 2.670.000, para mí un jugador que creo que va a puntuar mucho mejor, en torno a los 3 millones para que lo podáis pujar. Así que nada, este ha sido el repaso a los 20 equipos, espero que os haya ido, os sirva bastante para jugadores que tenéis, jugadores que van a poder fichar. Y mucha suerte para esta jornada número 3 de Liga. Hasta luego, chilleros.